En el siguiente circuito nos piden encontrar la corriente total que pasa a través del siguiente arreglo y posteriormente nos piden encontrar la potencia total de todo el circuito. Para ello vamos a identificar primero que las resistencias las tenemos totalmente en serie. Por lo tanto cuando las resistencias se encuentran en serie, lo que nosotros podemos hacer es sumarlas. Entonces decimos que la resistencia total va a ser igual a los 3 ohms, estos que tengo aquí, más 3 ohms, más 4 ohms. Si yo sumo todas estas resistencias me da un total de 10 ohms, que vendría a ser la resistencia equivalente de todo el circuito. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que todo este circuito donde yo tengo 3 resistencias, lo puedo simplificar aún más solamente colocando mi batería, que es mi fuente de alimentación, y una resistencia por acá, que bien, en este caso está en serie, ¿no? Y aquí vamos a colocarle 10 ohms, que sería mi resistencia total. Ahora, el problema para poder completarlo yo necesito agregar una corriente que es producto de lo que está saliendo a través de la fuente de tensión. O sea, aquí vamos a ponerlo sus 9 volts, ¿no? Aplicando la ley del ohm, nosotros vamos a ver que, por ejemplo aquí, ley del ohm, nos vamos a dar cuenta que la ley del ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? Los 9 volts que tengo de mi batería, sobre los 10 ohms. Esto me va a dar un total de 0.9 amperes. Esta vendría a ser la corriente total que pasa a través de este circuito. Ahora, es muy interesante identificar bien que, por ejemplo, si yo quiero saber la potencia total que sale de, que me suministra esta fuente, va a ser igual al producto de la corriente total, que son 0.9 amperes, por la fuente de tensión, que son 9 volts. Si yo hago el producto de 0.9 por 9, me va a dar un total de 8.1. 8.1 volts vendría a ser la potencia que suministra esta fuente de tensión a través del circuito del arreglo de resistencias que tenemos en serie. 9.1 volts vendría a ser la potencia total de 10 ohms. 10 ohms. 10 ohms. 11 ohms. ¡Gracias!